¿Qué es el asesinato? El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco está invertido en rotundo rechazo al fanatismo y el cruel radicalismo. Asimismo, se ha convertido en profundo agradecimiento a quienes fueron y son fruto inmerecido de esa inhumanidad. A él, a Miguel Ángel Blanco y a todas aquellas personas víctimas del terrorismo, personas que faltan en nuestra vida pero que ocupan y que habitan un lugar de privilegio en nuestra mente y en nuestro corazón, hoy, cada día, en cada instante, vaya a nuestra gratitud y reconocimiento, nuestro firme y sincero compromiso de no olvidar nunca. Nunca. Música Música